Eh, jajajaja, pinche compadre Culey, la neta dando la voz, pero bueno, nos vamos para mi canalito Alex Gutiérrez El hombre que me va a regalar una prima por haberle puesto esta canción Bueno, esperemos que esté joven Guapa y sobre todo, atractiva ¡Ahí va! A dulce miel, sabe tu amor, como una rosa Tienes la piel, estás en mi alma, dentro de mi, corazoncito, te adoro yo Ya llegó Alan Gutiérrez Ya no te creo nada, dale a la voz, ya no te creo Hasta no verte aquí, va, órale Sí, ¿verdad? Mejor no la busco, ¿verdad, Mister Acústico? Mi modo Sorry, chabuelo Pero más que piano para mi canalito Alex Gutiérrez Y su hermanito que acaba de llegar, Alan Mátenle para Emilio Jaramillo que ya se cayó Mi compadrito dando la voz Para Juanito GSM Y sabe qué quiere decir, pero a lo mejor es el Babas ¡Ahí va! Ahí está para Tony 1973 Y hola vida, mi amigo el Tony Me imagino que así es ¡Ah! ¡Qué vale, qué vale, qué vale! ¡Salsa de la sabrosa! ¡Ateriales! ¡A dulce miel! Para mi carnalito el pinche Babas Es todo chingado, ahí va Que se oiga ese pinche piano, dice el Alex No tiene piano, sí tiene A ver, a ver, a ver Que se oiga ese piano, Foris, ahí le va Hoy nomás que ese pinche piano, que llore Saludos para Abel, Jorge y Chalino Chalino Sánchez Se hacen güeyes que Se hacen que trabajan y no trabajan los güeyes ¡Salsa! Mi amiga la vampirita ¡Mum, mamacita! ¡Ah, qué bonito piano! Dice, mándele una cerveza para el pinche canguro El único animal que escucha al Foris ¡Va, que va! Denle una cerveza a ese cabrón Al canguro de parte de Gloria Martínez Su hermana Apachurro, mamacita ¡Ahí va! Mi carnalito el canguro Lo único animal que escucha al Foris Quieren, 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 quieren Un pedacito más El pedacito que les hace llorar Ahí les va, el piano Escucha esto Para mi carnalito el famosísimo Babas Y está parodando la voz de sonido Puerto Rico El hombre que me trae a puras biches mentiras ¡Ahí va! ¿Qué, qué, qué? Nos vemos allá Primero adiós en San Pablito, Chikoncuac Próximo 26 en el carnaval Pura música retro, jóvenes Para la organización cómics ¡Ahí va! Ahí va A dulce miel me sabe Toda tu piel tan linda Con gran pasión Te entregas Cada parte de mí Yo quiero estar una vez más Todos los dos Todos los dos Sentirte amor Beso a beso Quiero cumplir Quiero cumplir Cada parte De tu cuerpo Dice Señor locutor Me encanta, me encanta Dice Me podría complacer con un tema Por favor La de la salsita de Esmeralda O la de Son mentiras ¡Órale pues! Dice Esta la pidió el chabuelo No me gustó No, no la pidió el chabuelo